Eeeh, abrigado, brudo Yo no lo abuso a él Ay, Julio No, 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 no. Este le ha gustado el este. Pero te lo aguanta. Ay, ay, ay... ¡Se me acogieron! ¡Se me acogieron! ¡Se me acogieron! ¡Ay ya! Como tocando uno… ¡Peleando! Con uno ruchao. O sea el jack con una boca frota de boca con guasa y de dos bajar a ustedes. Eeeeeeeaa gente No, estoy grabando eso Mayucho No sé, no sé, no sé No sé, pero no sé en la cara bro, es en el body Bueno, después se va a traer una vuelta bro Bueno, ahí se va a traer una vuelta bro Mira bueno, mira que parecen Mira no cara bro, papi Menos un punto, menos un punto bro Se ha hecho Se ha hecho Mira este, se ha hecho Mira no cara, no cara bro, lo estoy pegando y sé Era, era este Papi menos cuatro Ven No Mira Ok, outside but in the patio, not over here Outside but in the patio Uhhh, es que para mí Pasa, o para de grama Pasa, o para de grama